¿Qué haces, pues, cariño? Estoy haciendo una lista de buenos propósitos para el año que entra, padre. Mira, eso está muy bien, claro que sí. ¿Qué pones, pues? Es que no sé qué poner, como soy tan perfecta. Claro, eso es verdad, cariño, pero, hombre, alguna cosica se podrá poner. La gente pone muchos buenos propósitos para el año que viene, pero muchos, como, por ejemplo, lo de dejar de fumar. ¡Eso! ¡Dejar de fumar! Pero, cariño, cariño, que tú no fumas. Pues por eso, así seguro que me sale bien. Ya, cariño, pero hay que poner cosicario, que sé, pues, cosas... Cosas que quieres que te pasen el año que viene a base de esfuerzo, como, por ejemplo, que te voy a decir... La gente pone mucho lo de aprender idiomas, aprender inglés. Pero es que yo ya sé hablar inglés perfectamente, padre. ¿Tú sabes hablar inglés? Hombre, mire, hello, one, two, three. Free, yes, no, two, yes. Me cago en la leche como domina el idioma, la chica. Sí, y también sé cantar en inglés, mire, padre. ¡Ay, me shingalei! ¡Ay, me shingalei! ¡Ay, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué barbaridad! Madre mía, si es policlínica la chica que domina un montón de idiomas. Pues nada, nada, eso no lo pongas claro. No, no. ¿Qué más cosas podrías poner? Por ejemplo, lo de ir al gimnasio, pone la gente mucho. ¡Eso! ¡Lo del gimnasio! ¡Que me traigan un gimnasio a casa! Con diez monitores musculados, que le brillan los abdominales del sudor. ¡Ey, chicos! ¡Vamos a hacer una clase de aerobics! Cinco, seis, siete, ocho... ¡Pero qué miráis! ¡Se quedan pillados con mi belleza, padre! ¡Vamos esas flexiones! ¡Vamos! ¡Quiero que tu pechito toque en el suelo! Cariño, 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 cariño. Vamos a ver, que se trata de que vayas tú al gimnasio, ¿no? Que el gimnasio venga a casa. Yo al gimnasio no, y una mierda que me cansó. Ya, cariño, pero de eso se trata, ya te digo, de que se haga una cosa que cueste esfuerzo. Pero es que a mí no me cuesta esfuerzo casi nada, padre. ¿Alguna cosa te costará esfuerzo? ¿Qué te voy a decir yo? A ver, a ver qué piense. Mira, por ejemplo, a ti te gustaría esfuerzo tratar bien a las de tu pueblo. Las de mi pueblo son unas mierdas que me tienen todas muchísima envidia. ¿Ves? ¿Ves cómo te costaría un poquico de esfuerzo? Es verdad, es verdad. Bueno, vale, venga, lo voy a intentar. Venga. Pero tengo que ensayar, padre. Venga, pues ensaya. Tengo que hacer de una de las de mi pueblo. ¿Una de las de tu pueblo? Sí. Tira, que la hago pues. Espera un momentico, va. Venga. Ahí, venga. Hola, Maris Ramona. ¿Qué has decidido decir con hola, Maris Ramona? Asquerosa. Anda, vete a la mierda, hombre. ¿Ha visto, padre? Hombre, ya no creo que la he visto. Tira, que tenéis más mala hueá que pa' qué. Que se jodan las de mi pueblo. Que se jodan. ¿Con qué ritmo te ha dicho hola, Maris Ramona? ¿La has oído o no, cariño? Sí, sí que la he oído, padre. Pues nada, cariño, no pongas nada, si es que tú eres un ser humanogenismo bondad. Ya está, es verdad, soy un ejemplo para todo el mundo. Claro. ¡Eso es! ¿El qué? Soy un ejemplo para todo el mundo. Voy a grabar un mensaje de ejemplo para dar ánimos, para ensuflar ánimos a los oregoneses en el 2013. Mira. Lo colgaré en el Facebook y en el Twitter y en la Tindin Topic de ese enseguida, ya verá, padre. Venga, pues, venga, pues, tira. Buena idea. Arráncate ahí. Tres, dos, uno. Queridos oregoneses, empieza el año nuevo. Sé que estáis en crisis. Yo no. Como mi padre está enronado de perras, a nosotros no nos falta de nada. ¡Feliz año nuevo! Me cago en la leche, cariño, qué cosa más bonita. Mira, los pelos como escarpias me has puesto. Si es que... Ala, cariño, que voy a por las uvas. Sí, bueno, va a venir Javier a tomar las uvas con nosotros, padre. ¿Javier, el rarico de arriba? Sí, sí. Bueno, pues ya nos las tomaremos los tres junticos. Sí, eso nos las tomaremos, pero luego usted se irá. ¿A dónde? A dar una vuelta, a un cotillón, donde quiera. Pero, cariño, yo pensaba quedarme en casa. Vuelva por la mañana, vuelva por la mañana. ¡Ay, mire, que sigue el oregón!